Tengo que arrancar con una historia pues muy lamentable y triste, hace unas horas nos enteramos efectivamente que la escritora y guionista cubana Delia Fiallo, la madre de las telenovelas falleció a la edad de 96 años aquí en su casa en la ciudad de Coral Gables aquí en la Florida, aunque no han mencionado las causas de su muerte, una de sus hijas informó que murió en paz y si rodeada de sus seres queridos, Delia escribió numerosas radionovelas y telenovelas de gran éxito en América Latina, las cuales también fueron traducidas en varios idiomas y fueron dadas a conocer a nivel internacional, ahora los dejamos con un fragmento de esta última entrevista que dio para la televisión y fue en el año 2016 y nuestra querida Adamari conversó con ella. Yo nunca he escrito una novela completa, yo arrancaba con un margen a veces de 15 días o algo así, iba escribiendo saliendo al aire, entonces como además de eso tenía que vivir me iba atrasando, yo a veces estaba escribiendo, oye libreto que se grababa mañana, en aquel momento no había fax, no había computadora, entonces yo salía corriendo con mi libreto al aeropuerto, buscaba el gay de Venezuela, veía al sujeto idóneo y le pedía de favor que me llevara el sobre, porque tuve una emergencia con este libreto solo todos los días, ese era mi modo de que llegara a Venezuela libreto. ¿Sacrificaste momentos de la familia para trabajar? Fue una época muy dura para la familia porque yo estaba sustraída por aquel trabajo tan fuerte, el libreto diario era la prioridad, no podía enfermarme. Yo me acuerdo que yo me sentaba en el borde de la cama a los pies con la máquina, cuando me daba una fatiga me dejaba caer hacia atrás, se me pasaba escribiendo el libreto. A veces llegaban mis hijas del colegio, mami ya tengo este problema, lloramos, cuando termine ese libreto lloramos las dos. Y Bernardo una vez se compró un techer, un plover que decía, I need attention, y se paseaba con el pulor de frente a mí. Pero bueno, quiero decirle al público lo agradecida que estoy porque todo lo que yo he vestido, todo lo que soy, se lo debo a esa gente que frente a un televisor se emocionaba, se interesaba con lo que yo le estaba transmitiendo. Los quiero mucho, les agradezco de todo corazón todo lo que me ayudaron a triunfar en la vida. Que en paz descanse esta talentosa mujer que pudo llegar a millones de hispanos, ese es un gran talento a través de sus producciones como Lucecita, Pobre Diabla, Esmeralda y María de Nadia. Gracias. Gracias.